Sintiendo melancolía, melancolía que asesina mis miedos Miedos que galopan abismos Abismos que navegan cerebros El desierto va ajeta mis cielos Cielos que cubren mis alas A las cortadas de mieles Mieles que descubren mis pelos Abro mis alas al despegar Sueños de charco Corzo el aire cada vez más Caigo al vacío Llantos alejos Y viejos ciegos intolerantes Intolerantes vacíos Vacíos que arrasan Abro mis alas al despegar Sueños de charco Corto el aire cada vez más Caigo al vacío Caigo al vacío Cielos que cubren las Soy un ángel gris, vivo en carne viva Busco algún lugar mejor, donde sanar mis heridas Y me veo solo Y me muero un poco Alguien me quebró Vuelvo a mi lugar ¿Dónde quedó mi voz al ver? Te he saltado mil días Y me veo solo Y me muero un poco 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 Y me veo solo Y me muero un poco No 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 Gracias por ver el video. Ay, carne de mi carne, se olvidó de mí. Antes seguía mis pasos, hoy me persigo yo. Mi amor así robó mi alegría, mi solista fabricó. Espérame alineada sin nada, que nada sobra hoy. Estoy tan nada, siento nada, me importa nada. Ella se olvidó de mí, no lo pude evitar. Ella se olvidó de mí, supe que se iban a hablar. Ella se olvidó de mí, he llegado hasta el final. Estoy tan nada, siento nada. No importa nada, no importa nada. Estoy tan nada, siento nada. No importa nada. No importa nada. Yo soy un horrible que mutan dolores. Y sin embargo, mis pies permanecen inquietos. Yo voy a correr a casa. Cada vez que escupen en mi rostro Cada vez que siento el dolor en mí En mí El vientre me devuelve incompleto Acerca del odio ya no sé más dará Qué conciencia añeja mi silencio Qué nombre lleva mi oscuridad día a día Cada vez que escupen en mi rostro Cada vez que siento el dolor Las raíces que penetran Mi agonía El vientre perpetuo recoge mis frutos Cada vez que escupen en mi rostro Cada vez que siento el dolor En mí, en mí, en mí, en mí El vientre me devuelve El vientre me devuelve El vientre me devuelve Te regaré con flores negras Espinas de tu ansiedad Derramadas en mi conciencia Es probable que no vuelvas nunca más No me pude perdonar Mis palabras van detrás En silencios me pude perdonar En silencios me pude perdonar Imagino tu dolor Lo sé 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 No razonó Solo tu interesar No me digas dónde vas Es extraño que no amanezca Si mi sombra va cubriendo tu disfraz No me pude perdonar Mis palabras van detrás En silencios me pateó Imagino tu dolor No me digas 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 Encagenado, encadeno mi ilusión Van soplando nuevos aires, malos aires respiro hoy ¿Y qué hablabas? Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien me dice la verdad Quiero sentir que no me vuelvo a equivocar jamás Quiero sentir que alguien me dice la verdad La noche se a brindará De mis miedos, de mis nervios Nadie no entiende lo que digo La noche es la piedra de mis miedos Mi nervios ¿Alguien entiende lo que digo? La noche es la piedra Mis miedos Mis miedos Mis nervios Mis nervios Mis miedos 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 Así no quiero soñar Me ha de ser aquí dejé en los silencios Y en silencios me tomas Surguen mis ganas de volar Vivo mi error, vivo mi error Muero mi error Así no quiero soñar Tus amares me ha de no culpas Y en silencios me tomas Y en silencio me tomas Y en silencio me tomas Y en silencio te tomas Fue mi error, negro en tu atlán Vivo mi error, vivo mi error Vivo mi error, muero mi error Regreso atrás Donde estará mi Cristo Señálame el lugar De a poco muere mi gente Todo me hunde un poco más ¿Cuál será su codicia? La que hoy reina en mí Tus espinas en mis ojos Su rostro enviciel A tus pies A tus pies A tus pies A tus pies ¿Dónde estará mi Cristo? ¿Cuándo seré feliz? No pague mis pecados No pague mis pecados A tus pies 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mejos en mi espalda mil mentiras más Estoy esperando el filo que me cruzará ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Y mi reino es mi humilde habitación Y mis libros cuentan mi ceguera Si estuvieras acá Si estuvieras acá Ojos en mi espalda Ojos en mi espalda Ojos en mi espalda Ojos en mi espalda ¿Dónde te voy? ¿Dónde voy? ¡Ojo en mi espalda! Vivo encerrado En palabras que oí Las que nunca pude Les hice conmigo Y tan tarde resigné Mi profunda estupidez Y el tiempo me horcó en un rincón Y mis días son domingos Mis veranos son tan necios Y mi soledad es terriblemente encantadora Y los fríos y la luz Y las noches y el dolor Antes de acercarme Preguntaste quién era yo Los jueces que juzgaron mi interior Las horas que cuide tu vanidad Los días que supimos la verdad La sangre que jamás podré olvidar Los días que no compro aquí tu sol Las horas que cuide tu da Los días que quise cuide tu